¡Hola, hola a todos! Yo soy la Femme y hoy les traigo mi primer tag. Fue Ojita quien me nominó para este tag y es el tag de San Valentín. Así que vamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿tienes pareja? Yo sí tengo pareja. Técnicamente es mi conviviente civil. Suena un poquito feo, raro, pero así es. Legalmente yo parezco como conviviente civil. Lo habrán visto en mi video y se llama Francisco, pero le decimos más mucho. Según la pregunta, ¿qué outfit usarías para San Valentín? La verdad depende de donde vaya. Si vamos a un restaurante, generalmente uso algo especial, una polera bonita, quizás un jeans, tacos. Y si es en cualquier parte, casi cualquier cosa, ya lo mismo. ¿Qué regalarías para San Valentín? Generalmente, para todos los regalos que yo hago, elijo cosas que me gustan a mí, pero que también le gustan a la otra persona, pero que también me gustan a mí. Cuarta pregunta, ¿cuál ha sido el mejor regalo que me han dado para San Valentín? Cuando vi el video y vi que me taggearon y recordé esta pregunta, intenté hacer memoria de los regalos que me han dado para San Valentín. Y me di cuenta que no recuerdo nada, no recuerdo ningún regalo que me han dado para San Valentín. Ni siquiera el del año pasado, que sí estaba con Francisco. No sé, no me acuerdo. Conversé con él y le dije, oye, ¿te acuerdas que me regalaste el año pasado? Y me dijo, no, ningún uno de los que se acuerda que nos regalamos, así que lo más probable es que hayamos salido a comer, porque es lo que siempre hacemos, entonces sería listo. Y de mis otras parejas, pues ya, lo siento, no lo recuerdo. Cita ideal para San Valentín. La verdad, a mí me gustan las cosas simples. Mucho tiempo yo quise ir al picnic por la diversidad y por chorromilas razones nunca puedo ir. Y de un tiempo hasta ahora, como que salir a comer es lo más común, pero justo el 14 todo se llena al final de parejas. Lo que quieras hacer está lleno, y con el trabajo que hemos tenido estos días, la verdad creo que lo mejor sería descansar. Y última pregunta. ¿Qué sería el mejor regalo que te podrían dar para San Valentín? Y con esta pregunta, yo me acordé que alguna vez me han regalado flores. No estoy segura si es que me van a San Valentín, pero algo que siempre he querido es que me regalen flores. Y a mí me caerán las flores, no me gustan los estampados de flores, de flores, de flores, nada que tenga que tener con flores. Las flores para mí son para adornar, y eso, con suerte. No tengo, creo que no tengo casi nada con flores. Una, una blusa. Tengo una blusa con flores, porque no me gustan. Incluso, de los watchies tape que tengo, tengo dos con flores, dos, porque no me gustan. Pero, ese pequeño detallito de la flores. Eso sería entonces por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden pasar al canal de Heetack, que fue el que me talló. Yo no voy a olvidar nada antes que, la verdad, ya se viene pronto el 14 y hacer las cosas a la rabia no funciona. Si les gustó el video, recuerden darle like, se pueden suscribir, y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.